Viva Santa Cruz Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, hay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Cuando me vaya, hay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz ¡Váyanse a la mierda! ¡Vieja de mierda! ¡Vieja de mierda! ¡Vieja cojuda!